En este video vamos a proceder a crear una nueva reunión invitando tanto usuarios internos a la institución como usuarios externos. Para esto nos dirigimos a la opción de calendario en nuestro Teams, ya puede ser en la versión web o en el cliente de escritorio, y nos dirigiremos a la fecha en la cual deseamos generar esta reunión. Agregaremos un título a la reunión y podemos agregar también los participantes. En este caso agregaré un participante de la institución y un participante externo. Como podemos observar, estoy utilizando un correo de Gmail, me lo muestra de esta manera, selecciono el correo y automáticamente se agregará a los usuarios que les llegará la invitación vía correo electrónico. Con la fecha seleccionada también estipularé la duración de la reunión que será de una hora, y las observaciones o los comentarios son completamente opcionales. Al finalizar, debo dar clic en la opción de enviar, y se habrá generado el enlace de la reunión con un personal interno y externo a la organización.